Ezequiel y Noñán Seña, a ver los padres, rapidito vengan por acá, gloria al Señor, yo quiero más y más, gloria al Señor. Aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan, todos digan amén Jesús, gloria al Señor. Aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan, se bautizan a partir de los 18 años en la iglesia de Penebotara Cosecha. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, que era mayor de edad en aquellos días. A los 30 años se bautizó, Jesús no se bautizó cuando era niño, Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Cuando era niño, así como este niño, también lo presentaron al Señor Jesús. Y Él dice, aprendan de mí, ya, el que dice conocerle debe de andar como Él anduvo. Él se bautizó a los 30 años, aquí se bautizan a los 18 años porque los 18 años es mayoría de edad. Niños no se bautizan, ¿quién bautiza niños? Te está engañando. Y la Biblia dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Se llama José Ezequiel y Noñán Seña, vamos a orar por si. Me acompaña a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorios a Dios y Padre Celestial, te presento, Señora José, Ezequiel, Señor. Te pido misericordia, buen gelo, Señor. Bendice, Señor, mi Dios, oro por su madre, también que ha traído a su hijo a presentarlo. Confirma, si es la bendición en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gratis santo. Amén y amén. Todo el día en amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos en la oración.